Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y para el blog de Mur3.com En esta ocasión traemos un vídeo de Playstation 2 que muchos me estáis preguntando ¿Cuándo subes otro vídeo? ¿Cuándo haces más cosas y tal? Bueno, pues aquí estamos y os traigo una novedad muy interesante que muchos me preguntabais también por correo electrónico, por los comentarios de los vídeos de Playstation 2 si existían o si funcionaban bien los adaptadores de red de Playstation 2 con interfaz SATA ya sabéis que el original de Sony, que es este, que yo tengo aquí también, este es el original de Sony la interfaz es IDE, aquí lo podéis ver luego yo había traído, como los originales de Sony ya no se fabrican había traído un par de ellos de la marca GameStar, esta marca que tenéis aquí con interfaz IDE también y había probado su funcionamiento, los habíamos comparado y funcionaban perfectamente para adaptar el disco y para trabajar con la Playstation y hacer todas las funciones igual que el original de Sony pero la única pega es que los de GameStar no tienen conexión de red, ¿vale? no se pueden conectar a cable, a cable de red y el de Sony sí sí que tiene la conexión RJ45, los de GameStar viene tapado, viene el agujerito pero no tiene la interfaz si eso no nos importa, como es mi caso, que a mí me da igual, yo no paso juegos por red ni conecto la Playstation a la red, para nada, porque es muy lento prefiero conectar el disco duro directamente al ordenador con un adaptador pues estos de GameStar están muy bien de precio y funcionan igual que los de Sony bueno, pues hace un mes o así compré en la misma tienda, en China directamente los adaptadores de GameStar, como este, pero con el adaptador SATA aquí lo podéis ver, es el mismo adaptador pero con la conexión SATA para discos nuevos bueno, pues moderno, discos SATA, ¿no? de toda la vida, de 3,5 ya tengo un disco, un Western Digital Blue de 500 GB con interfaz SATA, ya tengo instalada la imagen del Free HD Boot 193 si no sabéis de lo que estoy hablando y os interesa hacer esto si sois nuevos en el canal, o veis este vídeo de la lista de Playstation por primera vez os recomiendo que vayáis a la lista de Playstation que tengo creada en el canal que veréis todos los vídeos que tengo donde uno de ellos, aparte de otros muchos explico cómo instalar el Free HD Boot eso no lo voy a hacer ahora, ¿vale? es muy sencillo, mirad el vídeo y ya sabréis cómo instalar el Free HD Boot lo único apunte, esto sirve con cualquier Playstation FAT de las gordas, no tiene por qué estar chipeada ni modificada, ni necesitáis hacer COPSWAP ni necesitáis tarjeta de memoria simplemente un disco duro y un adaptador de red y seguir los pasos del vídeo donde se muestra cómo instalarlo muy sencillo ¿qué vamos a hacer? ya tengo un juego metido también tengo el Lego Batman metido de versión PAL que lo metí con el Winghip lo mismo, si queréis aprender a pasar los juegos directamente al disco duro desde el ordenador con el programa de Winghip hay un vídeo explicando el proceso muy rápido y de forma muy sencilla yo ya tengo esto metido tengo el Free HD Boot y lo que vamos a hacer es probarlo a ver qué tal funciona y si en realidad merece la pena o no la conexión es la misma está por detrás en el Play tiene dos tornillitos de fijación de plástico de estornillador plano enchufamos el disco enchufamos el adaptador lo atornillamos y vamos a ver si esta nueva adquisición para nuestra vieja PS2 nos da una alegría o va nuestro gozo en un pozo yo lo probé con un disco de 500 GB que era el que tenía disponible y a ver si funciona la instalación del Free HD Boot se hizo perfectamente no tardó ni 5 minutos y la instalación del juego lo mismo no tardó ni 3 minutos ya tenemos el adaptador enchufado damos corriente damos vídeo y cogemos el mando y ya está conectado mirad que no tengo tarjeta de memoria ni tengo nada metido damos corriente en esta Playstation que tengo yo modificada y encendemos y a ver qué pasa poner la cámara un poco más cerca que se pueda ver bueno, arrancar, arranca está sonando el disco trabajando vamos a ver si arranca o se queda colgado o qué hace está pensando el disco se escucha y ahí lo tenemos logo de Free MC Boot pero bueno, está modificado para poder instalarlo en el disco duro y aquí lo tenemos Free HD Boot versión 193 instalado y funcionando en un disco duro SATA de 500 GB ya viene con un montón de aplicaciones yo esto no noto que esto ya viene en la imagen ya lo sabréis los que sois asidus al canal y seguís los vídeos de Play esto ya viene todo preparado para instalar y funcionar vamos a ejecutar el OpenPS 2 Loader 0.9.2 que es la versión que trae yo suelo poner la 0.9.3 pero bueno esta es bastante compatible con la mayoría de si no con todos los juegos de Playstation 2 que yo he probado que no son pocos y funciona igual que la 0.9.3 aquí veis que aparece el Lego Batman de Video Game lógicamente no aparecen las carátulas ni el icono ni el fondo pero que no lo puse para explicar esto pues bueno no me hace falta lo que sí vamos a hacer es ya sabéis que ahora como tenemos disco duro se pueden grabar las partidas de los juegos en el disco duro directamente pues para eso damos encima del juego damos a Triángulo y nos vamos a VMC Slot donde pone damos a la X dejamos este nombre que es el código del juego le damos a Create la crea damos a OK damos a Save Change porque si damos hacia atrás no nos hace nada y eso le suele pasar a mucha gente que crea el VMC lo crea que ya está bien pero luego da Triángulo y va hacia atrás y no graba hay que grabar hay que darle a Save Change si no, no funciona ejecutamos el juego a ver si arranca parece que sí está haciendo los cambios de color de imagen seleccionamos Español este juego es en PAL si insertas extraño memorical a partir de este punto puede haber sobreescritura de datos aceptar listo ya detecto la tarjeta de memoria y veis que el juego carga perfectamente en color sin ningún problema carga todo perfectamente así que nada podemos decir bajar un poco el volumen podemos decir que el adaptador de red SATA de la marca Gainstar funciona perfectamente a las mil maravillas con un disco duro la marca Western Digital de 500 GB en este caso yo supongo que servirá cualquier disco de cualquier capacidad ¿vale? de 1000 de 2000 GB yo que sé no lo voy a probar todo porque no tengo los discos pero vamos con 500 GB en la Play 2 puedes meter pues si nos vamos a 4 GB que suele ser lo que pesa cada juego puedes dividir puedes meter unos 100 juegos ¿vale? o sea 100 juegos en el disco duro ¿eh? 4 GB por 100 son 400 GB si todavía te queda espacio así que yo creo que con 100 juegos con 500 GB y 100 juegos vamos a tener Playstation 2 para rato y además no necesitamos tarjeta de memoria lo podemos grabar todo en el disco duro recordar que cada vez que se configura el VMC slot te coge 8 MB del espacio del disco duro multiplicáis pues bueno si tenéis 100 juegos a 8 MB por cada partida pues serían unos 800 MB no llega al GB aún así seguís teniendo casi 100 GB de espacio libre para seguir metiendo juegos que me parece una auténtica pasada nada más dudas preguntas problemas que tengáis a los comentarios del vídeo os intentaré ayudar lo que buenamente pueda ya os digo si sois nuevos y estáis viendo este vídeo por favor mirad la lista de reproducción de Playstation 2 que hay un montón de vídeos donde voy explicando paso a paso como instalar FreeHBoot que para mí es el mejor sistema que hay para aprovechar la Playstation 2 a tope el FreeMC Boot en tarjeta de memoria también está bien pero ya tenemos que grabar a DVD tenemos que parchear con el SR hay que cargarla tenemos que el lector que funcione bien si el lector no funciona bien pues los juegos no los lee bueno yo para mí la mejor opción a día de hoy y yo creo que la más económica es coger un adaptador de red de SATA o de IDE si tenéis discos viejos que nos saldrá por unos 20-25 euros y hacer esto con FreeHBoot conectar al ordenador que ahora al ser disco SATA todos los ordenadores tienen disconexión SATA lo podéis conectar directamente dentro de la torre pasáis la imagen del FreeHBoot y lo conectáis y a jugar y no hay más vale espero que os haya gustado suscribíos a like nos vemos en el siguiente vídeo chao chau